Aquí comienza FTW for the Win. ¿Qué hace que los estudiantes elijan carreras como trabajo social? Nuestro Player One nos contará. Nos vamos de campamento con nuestros parceros de la U y con Serin. Estudiar, aprender y emprender, una consigna que caracteriza a nuestro Player Tree. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. Hoy tenemos una invitación especial para conocer la Universidad Uniminuto y será guiada nada más y nada menos que por Daniel Moreno, un amigo que está terminando su carrera en trabajo social. ¡Vamos allí de una vez! Hola, mi nombre es Daniel Moreno, soy estudiante de trabajo social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sesión al bello. Y hoy les voy a mostrar cómo es un día en mi vida en este rol de trabajador social. Y nos vamos a dirigir a uno de los lugares que más me gustan en esta universidad. Acá nos encontramos ingresando a la universidad, como pueden ver sus alrededores. Nos encontramos ya acá en la cancha de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, uno de los lugares más agradables que tiene la universidad y en los cuales no solamente se puede ejercer el deporte, sino que también, como ven, por la gran zona verde con la que contamos, podemos también tomar zonas de descanso e incluso estudiar, ya que ese es uno de mis pasatiempos favoritos, en mis primeros semestres, ya que me gustaba mucho estudiar debajo de los árboles. En este momento me encuentro en el noveno semestre de trabajo social. Inicialmente quería estudiar psicología, pero conforme pasaban los años me incliné más por el trabajo social. El trabajo social es la herramienta que nos permite trabajar las comunidades y grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, al igual que articular tanto entes gubernamentales con la población para que éstas puedan reclamar sus derechos, al igual que exigir. Escogí esta universidad debido a que me la recomendó una amiga. Inicialmente comencé la carrera sin saber de qué se trataba. Conforme fui avanzando los semestres, cada vez me encariñé más con la universidad y la calidez de los profesores que se encuentran en esta universidad, ya que son excelentes profesores y profesionales. Yo en el colegio tuve bastantes problemas disciplinarios, lo que fue primero, segundo, tercero. Ya de ahí como que me puse más juicioso, más aplicado. Mis notas comenzaron a subir, al igual que mi disciplina. Y comencé a ser destacado en el colegio, ya no solamente por mi mala disciplina, sino todo lo contrario, porque me destacaba por rendimiento académico y disciplina. Para el segundo semestre del año 2014, me encuentro con la amiga, la cual me habla de la universidad. Descubro una carrera que me llama mucho la atención, la cual es trabajo social. Y miren, acá estoy en el noveno semestre, ya a punto de graduarme. Pertenezco a la Comuna 4 de la ciudad, conocido como Aranjuez. Me enteré del presupuesto participativo por medio de la página y complementé la información al dirigirme a la Casa de Justicia Villa del Socorro, en la cual me atendió muy amablemente la Junta de Acción Comunal y me informó sobre todos los requisitos y procedimientos que debía realizar para poder acceder a esta ayuda. En mi caso, para financiar mi carrera lo hice a través de la Agencia de Educación Superior Sapiense, por medio de una de las modalidades llamada presupuesto participativo. Me informé sobre esta modalidad por medio de su página, me inscribí y afortunadamente pasé, permitiéndome pagar semestre a semestre mi universidad, al igual que me colabora con un auxilio de sostenimiento, con el cual puedo cubrir muchos de los gastos que implica la vida académica al interior de la universidad. Para pagarle al fondo se nos exige un servicio de 80 horas semestrales, las cuales pagamos en diferentes puntos estratégicos de la comuna, con el fin de que no solamente el presupuesto nos sirva a nosotros para financiar nuestros estudios, sino que a la vez nosotros devolvamos ese servicio a la comunidad por medio de ciertas entidades, como la Casa de Justicia, algunas organizaciones que hay en el interior de los barrios, al igual que apoyando actividades que pertenezcan a esta comuna. Para finalizar, quiero decirles que nunca paren de soñar, siempre hay que persistir, utilizar los medios de comunicación con los que contamos en la actualidad para informarnos, ya que en la actualidad contamos con muchas herramientas que nos permiten acceder a la educación superior y que muchas veces dejamos pasar esas grandes oportunidades por falta de información, y acompañamiento, y siempre tomar el estudio como una oportunidad de crecer, no solamente como profesional, sino como individuo, para que podamos llevar ese conocimiento a la sociedad. Y recuerden que la clave para ganar es estudiar. Convencidos, quedamos con todo lo que nos has contado, Dani. Muchos éxitos. Vamos a ir a un corte de mensajes institucionales, y cuando regresemos, estaremos desenterrando los mitos y verdades de la U, y además, estaremos acampando con nuestros amigos de Serin. Nos vemos en un instante en FTW. Regresamos a FTW for the win, donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro bloque anterior estuvimos con Daniel, un estudiante de trabajo social en la Uniminuto, gracias al Fondo de Educación Superior con Recursos de Presupuesto Participativo de Sapiencia. Ahora es momento de que los que viven en la universidad nos cuenten sus mitos y verdades. Hoy sabremos si las universidades son caras. Hoy, Juan, todo esperado, es muy costoso. Los almuerzos, vapor, vapor. Chicos, yo quiero saber si es mito verdad que las universidades en Colombia son baratas o caras. Pues yo pensaría que son muy caras. ¿Muy caras? Mucho. Parce, porque imagínate vos pagar 5 millones de pesos, eso que va bajito, en una universidad, y que muchas veces no tienen las cosas que vos esperas, eso es muy costoso. ¿Cosas como qué? No, cosas como materiales, insumos, por ejemplo, nosotros de entretenimiento, que necesitamos la tablet, eso es demasiado costoso. ¿Vos qué pensás? Eso iba a decir, que no solamente la carrera y la matrícula es lo que vale, por ejemplo, me vale 6 millones de pesos, pero soy gráfica, entonces tengo todos los semestres que gastarme 300 mil pesos mínimo en entregas, el costeo de los pasajes, los almuerzos, o sea, todo eso suma. Ok. Y si uno se pone a pensar, sale mucho más caro que solo la matrícula. Claro, es que a ustedes les sale mucho más costoso. Claro. ¿Y ustedes qué creen de las universidades públicas? Las universidades públicas muchas veces son baratas, entre comillas, a comparación de una universidad privada es mucho más barata. Pues yo pienso que sí, pero de igual manera no es como tan accesible, porque para pasar no es que sea muy fácil, entonces tampoco es que sea para todo el mundo. Entonces tienen como sus pros y sus contras cada uno. Claro, pero es que imagínate que para las universidades públicas las personas no tienen tanto ingreso económico, entonces además para eso puede ser costoso. Para ellos transportarse es costoso y no es fácil. Bueno, llegamos a la conclusión de que las universidades sean públicas o privadas en Colombia son caras, porque no todos tenemos las mismas capacidades económicas, y si son públicas, aparte de eso, también te toca costearte los materiales, los pasajes, y todo este tipo de cosas. Ya han expuesto sus argumentos y conclusiones. Y sí, las universidades son costosas, por eso hay que aprovechar fondos y becas para cumplir nuestros objetivos. Vamos ahora a introducirnos en la mitología medieval con leyendas como la del Rey Arturo, porque nos vamos de campamento con nuestros amigos de CERIN. ¡Muévale que nos deja el bus! CERIN es una estrategia de permanencia que implementamos este año en Sapiencia. Queremos que los estudiantes no abandonen la educación superior, que permanezcan, y la estamos implementando en las tres instituciones de educación superior de la Alcaldía de Medellín, ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia. Los estudiantes son 2.000 estudiantes, han tenido una serie de formación, unos talleres CERIN, que son con metodologías activas como el coaching PNL, y el objetivo es que ellos fortalezcan sus capacidades interiores para tomar decisiones en su vida, para empoderarse, para confiar en sí mismos, y así permanezcan más en la vida universitaria. Terminan con un bootcamp, que es un campamento en el que van a participar los estudiantes que más han participado de esta estrategia, y la idea es que salgan de ese campamento como gestores de permanencia el próximo año. Los jóvenes han sido invitados a una experiencia fantástica, increíble, inigualable, donde les vamos a invitar a la construcción simbólica del Reino de Camelot. Bienvenidos entonces al Reino de Camelot. Reino de Camelot representado en la figura de Arturo, el rey, que creía en la construcción de un reino basado en la justicia, la sabiduría y el bien común. En el primer encuentro fue como conociendo a Camelot, pues de acuerdo a una simbología por medio de velitas, de acuerdo a los colores, que una era la luz de cada uno, la alegría, la energía, que pues conociendo el control de uno mismo, la confianza en sí mismo. En el segundo encuentro, seguir adelante, llevar un buen proceso, no dejarnos que las malas palabras o las malas influencias nos, digamos que desertemos de nuestras carreras, de nuestros proyectos, de nuestra vida, porque los demás ven que nos enviaban, ustedes creen que nosotros no vamos a ser capaces de salir adelante, entonces me pareció muy chévere. El tercer encuentro, pues era como la transformación, el cambio de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro también. Actividades basadas en aventura, trabajo en equipo, donde se pone a prueba la voluntad, la persistencia, la capacidad de confianza en sí mismo, la capacidad de dar y de ofrecer ayuda, la capacidad de concertación, de comunicación, de pensar estratégicamente en función del bien colectivo y de fortalecer la capacidad de entrega y de creatividad y transformación de una situación difícil en una gran oportunidad. ¿Qué descubrí con SerIn? Mejorar mi personalidad, mi perspectiva de ser una persona inspiradora, innovadora, de ser más inteligente, conocer otras formas de inteligencia, no solo la lógica, sino explorar los otros tipos de inteligencias que hay. Aprendí a generar confianza más en mí. Aprendí a ser una reina, pues por lo de Camelotito, eso. Compartir con las demás personas. Es muy parchado, es muy chévere, o sea, te llama mucho, te motiva mucho, porque siempre te están envolviendo en el cuento, es como, hey, mira, está bacán, seguí así. Y es como, hey, si pensas en desertar, hey, no desertes de la universidad, mira, vos puedes lograr más cosas de las que crees, seguí hasta el final. Siempre esa mentalidad de no abandonar nuestro propósito y es seguir avanzando, avanzando, a pesar de los problemas, si lloramos, nos sentimos tristes, o por muy felices que estemos, seguir, seguir y seguir. Recordaremos las hazañas del héroe que está en nosotros. Yo estoy muy enfocada en lo que quiero ser y pues la verdad con este proceso de ser in, ya con certeza tengo la seguridad de que sí, estoy en lo que estoy. Este es un sueño en el que, un sueño al que se le está apostando y un sueño posible, porque movilizar a los jóvenes, invitarlos a que crean en sí mismos, darles elementos y herramientas para que permanezcan en su ideal de educación superior, siempre será una gran oportunidad para transformar la vida de los jóvenes, la vida de sus familias y la vida de nuestra ciudad. Bacanísima toda esa seguridad que les da ser in a todos los parceros de la U. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, tendremos los estudiantes universitarios que nos darán sus razones para estudiar una carrera en especial. Y además conoceremos a Edison, nuestro tercer jugador de hoy. Ya volvemos con más FTW. Seguimos con FTW. En nuestro bloque anterior estuvimos con los mitos y verdades de la U. Y además, estuvimos acampando con los amigos de Serin. Ahora es tiempo de darle espacio a la química industrial para tener razones de peso, de cuenta de quienes lo estudian. Mi razón para estudiar química industrial. Porque hoy en día lo que manda es el desarrollo industrial y mi carrera está enfocada a ese desarrollo. Entonces, básicamente me puede beneficiar a mí y ya también podría beneficiar yo de una manera colectiva a los demás. Cómo para aportar a todos esos problemas ambientales que hemos tenido, como a partir de la química, en qué puedo yo aportar a todo esto que estamos enfrentando con el medio ambiente. Todos estos avances que uno puede hacer desde la investigación, desde la química como ciencia, uno los puede escalar a niveles industriales. Ya sea para un aprovechamiento de residuos o para un mejoramiento de las plantas de las empresas. Mi razón para estudiar química industrial es que con el conocimiento que voy a adquirir puedo generar nuevos desarrollos, hacer innovaciones, ya que nuestra carrera va muy de la mano con la ciencia. Me interesa mucho la ciencia y se puede conocer el mundo desde un aspecto muy microscópico, de cómo funciona mayormente la naturaleza y todo lo que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en estos momentos me encuentro realizando un proyecto de investigación que es extraer antioxidantes a partir de la grasa para prevenir daños oxidativos y que prácticamente lo que hace esto es causar enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la diabetes, el cáncer. Básicamente eso. Yo quiero estudiar química industrial ya que puedo investigar en temas relacionados a energías renovables, polímeros y cerámicos y tratamiento de aguas residuales. Pues estoy estudiando química porque desde el colegio me gustó mucho. Desde el colegio me empezó a apasionar. Me gusta la idea de innovar, de crear, de tener una oportunidad de cambiar de distintas maneras ciertas cosas en la industria o en el mercado. No sé, es algo que me ha apasionado. Por la producción, ya que a mi opinión personal opino o pienso que Colombia depende de la producción química para avanzar en la economía y en el mercado. Pues la verdad creo que las químicas en general o las ciencias exactas en general es una buena forma de entender mejor el mundo. Cómo funciona. Muy bien, analizado los componentes y teniendo estas razones de fondo, ya sabemos por qué estudiar química industrial. Vamos ahora a conocer a Edison, un egresado que se destacó en su universidad gracias a sus ideas y emprendimientos. Bueno, bueno, pero que sea él quien nos cuente. ¡Vámonos! Hola, soy Edison Quintana. Actualmente estoy liderando dos emprendimientos y quiero contarles más de lo que estoy haciendo. Vengan y me acompañan. Bienvenidos a mi lugar de trabajo. Actualmente estoy liderando un emprendimiento que se llama Ford Strategies, el cual consiste en generar toda una empresa al servicio de la gestión inmobiliaria, desde la gerencia, la gestión, la logística y la asesoría. Ford Strategies es una empresa que ha identificado un nicho de mercado, el cual los constructores cuando terminan sus edificios buscan lo que llaman un administrador provisional. De ahí nacemos nosotros, en el cual estamos llevando un servicio para conectar tanto al constructor con el nuevo copropietario para estructurar todo su sistema de administración. Desde el tema de apertura de cuentas, temas de facturación, pago de proveedores, hasta llegar a un punto de hacer un borrador en temas de manuales de convivencia. El segundo emprendimiento es la Fundación INCAMPO, un proyecto que vengo liderando desde el año pasado en el cual queremos llevar un proceso con productores agrícolas, en alianza con una empresa técnica. Actualmente nos encontramos elaborando unas estrategias para impactar a población del corregimiento de San Cristóbal, con la intención de llevar todo un proceso de tecnificación agrícola, proyectando en lo que sería mejorar su producción. La Fundación INCAMPO nació como proyecto en la Universidad Colegio Mayor de Antioquia. Fue mi proyecto de grado. Diseñar la Fundación INCAMPO me permitió en que la universidad me otorgara un reconocimiento, lo cual me generó una gran satisfacción. Hoy sigo trabajando en ello, ya con un equipo de trabajo y con unos aliados, pensando en que el emprendimiento es un gran canal para salir adelante y lo más importante, impactar poblaciones a partir de la generación de empleo. Yo desde pequeño deseaba ser administrador de empresas. Entonces era la primera opción. Luego contemplé arquitectura y de ahí pasé a contemplar economía. Pero luego, después de revisarlo y demás, dije, planeación y desarrollo social tiene un componente que no tienen las otras tres, y ese es el tema social. El Colegio Mayor encontré una profesión en la cual no la encontré en la UPB, no la encontré en la Universidad Nacional, que era donde estaba mirando los otros tres cursos, los otros tres carreras. El Colegio Mayor encontré que es una población que llega con deseos de aprender y aportarle a la ciudad. Es una universidad que te da unos principios en los cuales uno desea salir a la sociedad a aportar y a construir. La universidad es para disfrutarla. Hay que cumplir con todo lo que se requiere, pero también está la vida de uno como estudiante. Hay que ser amigo, hay que seguir siendo hijo, hay que seguir siendo novio. La vida es totalmente normal, pero la universidad te lleva también a que ese disfrute de vida te lleve a querer aprender muchas cosas más. Claro, uno por momentos sí se sentía ratón de biblioteca, pero no era siempre el ratón de biblioteca. Hay que ser también la persona que está con todas las demás personas que te han visto crecer. Si yo no hubiera estudiado, seguramente las oportunidades de hoy no se hubieran dado. En definitiva, estudiar te lleva por una senda muy diferente en la cual te va a abrir muchas oportunidades y de ahí la importancia no solamente de encontrar una vocación, sino de que cuando la encuentres la desarrolles plenamente y eso se alegra es al estudiar. A mí me encanta lo que hago. Yo desde muy pequeño deseaba ser emprendedor. Hoy en este momento estoy liderando dos emprendimientos. Me siento realizado. Me falta mucho. Yo proyecto de generar empleo. Apenas estoy generando cuatro. Pero proyecto de generar cientos. Entonces me falta mucho por recorrer, pero muy contento. Sin duda, estudiar es un gran camino para uno lograr muchísimas cosas. Hoy me encuentro liderando emprendimiento e igual que muchos de mis amigos que han tomado este camino después de haber ejercido un proceso en su universidad. Y por eso los invito a que estudien, a que busquen las oportunidades. Están demasiadas formas para estudiar. Hay becas, hay temas de presupuesto, hay muchos caminos. No te quedes en casa. Estudia. Porque la clave para ganar es estudiar. Gracias por esa buena energía y qué bueno esas ganas de crear empleo para nuestra ciudad. Muchas felicidades. Llegó el momento de nuestras conclusiones. Depende siempre de ti que te arriesgues a lograr tus objetivos. Busca las oportunidades que te ofrecen entidades como Sapiencia. En mi caso, para financiar mi carrera lo hice a través de la Agencia de Educación Superior Sapiencia por medio de una de las modalidades llamada presupuesto participativo. Todos en la universidad queremos SERIN y Sapiencia lo materializó con esta estrategia. SERIN es una estrategia de permanencia que implementamos este año en Sapiencia. Queremos que los estudiantes no abandonen la educación superior, que permanezcan y la estamos implementando en las tres instituciones de educación superior de la Alcaldía de Medellín, ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia. Estudiar y echarle ganas a lo que emprendes te llevan a destacarte como este egresado del Colegio Mayor. A mí me encanta lo que hago. Yo desde muy pequeño deseaba ser emprendedor. Hoy en este momento estoy liderando dos emprendimientos. Me siento realizado. Me falta mucho. Yo proyecto generar empleo. Apenas estoy generando cuatro. Pero proyecto generar cientos. Hasta aquí FTW for the Win donde te mostramos cómo se vive en la U. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Traducción. Traducción.